Como esta gente de youtube? Estamos aqui en un nuevo video Estamos aqui en zombie art 3 El juego que le gusto hasta el final de wey Bueno, es que como es eso Tengo que llevarle para este telefono Porque mira Se le ve mojado Se le ve mojado Mira, es que se me ve mojado. No entiendo cómo se me ve mojado, pero no. Bueno, tenemos nueve de la noche. Y no sé si puedo hacer esto. Entonces vamos. A ver. Dinero. Dinero. Sí, tengo dinero. Voy, tengo mucho dinero. Tengo mucho. Voy a elegirme a Harley Quinn. Voy, vamos a ir a este. Bueno, este va a ser más. Quiero 15.000 likes para hacer tele del zombie. Bueno, tengo ahora mi personaje. Ahorita lo verán. Ahorita lo verán. Ahorita lo verán. Mi personaje es una chica. Soy yo esta. Hermano de Amaz. ¿Qué es? ¿Lul? ¿Lul? ¿Este Harley? ¿Este Harley dice? ¿Lul? ¿Qué? ¡Oh! Un sniper. Un sniper, güey. Ese sniper yo lo tenía, güey. Pero como se me borró el juego otra vez. Harley, déjame disparar. Mira, hay dos. Hay dos. Mira, es que en la... Este es más cool, eh. Digo, ¿qué es el más cool? Pues... ¿Lul? Me quedé sin bala. No, no, no. Cuidado. ¡Lul, no, no! Cuidado, cuidado. Bueno, yo tengo esta pistola. No, 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 no. ¡Pondito cocinero! Ven acá, ven acá. No hay que apagar más. Oye, si fueran de Tessy sería mejor de multiplayer. Pero no. ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aca, entró! Ya. ¡Epa! ¿Qué, qué? Bueno, algunos zombies lo quedan para hacer. Estoy recoletando mucho dinero para ganar mi... Para ganar mi... ¡Ponch! 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 ¡Ponch!